Hoy en este nuevo video tutorial vamos a ver cómo enviar directamente desde Final Cut Pro 7 nuestro trabajo, nuestra edición, nuestra secuencia, como queramos denominarlo, directamente a Color sin tener que hacer una exportación de Final Cut o simplemente sin tener que abrir Color y hacerlo desde Color. Nosotros hemos bajado un clip, un video que teníamos por ahí, un poquito, bueno, pues hay que hacer una corrección de color, recientemente está bastante pobre de colores. Solamente vamos a poner un clip, aquí se podrían poner todos los clips que, pues imaginaros, tenemos un trabajo de una edición de media hora o de 40 minutos o incluso de una película de dos horas, pues imaginaros todo el timeline, toda la cantidad de clips que llevaría. Da igual que mandes uno, que mandes todo, al final el envío lo que te hace es coger todo el timeline de Final Cut Pro 7 y cogerlo en el timeline de Color, ¿vale? Para hacerlo se puede hacer de dos formas. La primera, ¿vale? Vamos a decirles seleccionando la secuencia en lo que es nuestra pantalla o nuestro cuadro de proyecto, ¿vale? Pinchando la secuencia, dándole al botón derecho del ratón, del lápiz óptico o lo que utilicéis, ¿vale? Aquí tenemos una opción que es Send To y aquí vemos que nos pone Color. Si aquí le diésemos a Color, nos enviaría el proyecto directamente a Color, ¿vale? La otra opción que hay es la que vamos a utilizar y es la que vamos a usar más que nada porque por tamaño de pantalla se va a ver bastante mejor, es desde File, igual que en el otro Send To Color, ¿vale? Pincharíamos aquí, se nos abriría esta pantalla que nos dice que le asignemos un nombre de proyecto para Color, en este caso, podemos llamar Color, no nos vamos a complicar mucho. Aquí ya se está empezando a abrir lo que es la pantalla de Color y aquí ya se nos ha abierto lo que es el programa en cuestión para la corrección de color o etalonaje. Esta pantalla que me sale aquí, no hagáis caso porque me está diciendo que seleccione una de las superficies de control para hacer el etalonaje. Ahora mismo la tengo desactivada, me voy a decir que no y punto, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que es la pantalla inicial, digamos, de Color, la Room Setup, perdón, la Room donde vamos a empezar a ver el proyecto, a empezar a ver los vídeos, los clips que hemos enviado, pues donde se va a ver un poco lo que son los proyectos, como lo queremos tener, donde dirigir los archivos de render, en fin, cantidad de cosas que ya se verán en otro tutorial, no es motivo de este, pero bueno, que se sepan que estará aquí, ¿vale? Como vamos a hacer una corrección de color muy básica, nos vamos a ir a la Room Primarín, bien, vamos a coger el clip, pues es este, por ejemplo aquí, vemos en el Waveform, que bueno, que los niveles están un poquito bajos, incluso altos, ¿vale? Pues nada, vamos a coger los negros, los vamos a llevar al cero, vamos a ver qué pasa con las luces altas, están ahí un poquito aplanadas, vamos a dejarlas por ahí, si os dais cuenta de lo que teníamos a lo que tenemos, ya se nota cierta diferencia, ¿vale? Así es como nos ha venido el clip de Final Cut Pro 7, y así es como con estos dos parámetros que hemos modificado muy rápidamente, pues bueno, algo no del todo, esto llevaría bastante a más trabajo, sobre todo los cielos, un poco las lápidas, los verdes, están como muy, 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 está muy empastada la imagen, está demasiado empastada, vale, pero no es caso de esto, entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de Render, nos vamos a la pestaña de Render, aquí no tenemos ningún clip todavía, y lo que le vamos a decir es, vamos a añadir el clip seleccionado, ¿por qué? Porque como nada más hemos traído un clip y lo teníamos ya seleccionado, pues es una forma de hacerlo, que tenemos aquí un montón de clips y tal, le damos a añadir todos, y se nos van a añadir todos los clips que tengamos en línea de tiempo, es muy sencillo, ¿vale? Aquí nos podemos fijar que este clip está sin renderizar, porque nos pone, pues como que está en cola, ¿vale? Que está preparado para renderizar, y lo que vamos a hacer es renderizarlo, que tardará un poquito, le damos a esta Render, y así ya empieza a renderizar, ¿vale? Lo vemos en movimiento, puesto que lo está haciendo frame a frame, todo lo que es el render, va bastante rápido, la verdad, hemos escogido un clip, no muy complicado, no muy complicado, pero bueno, está bastante, bastante, ahora en un ratito, va por un 50%, veremos como ya acaba de, de toda la operación, de los procesadores, ¿vale? Y lo enviaremos directamente a Final Cut desde este renderizado, ¿vale? Como os comentaba antes, hemos hecho una corrección muy básica, ¿no? Un poco pues para cobrir el expediente, para que podáis ver un poco por pantalla lo que puede hacer este programa, ahí, ahora mismo está DaVinci, Resolve, es una pasada, funciona por nodos, pero bajo el punto de vista, chupa bastante recursos, ¿vale? O sea, es un programa que tira, que tira bastante. Vale, pues ya lo tenemos completado lo que es el render, ¿vale? Y aquí nos está diciendo de que este clip está completo, si tuviéramos más clips, habría que esperar a que la barra llegase al final, para que saliesen todos completados, ¿vale? Pues bueno, una vez los tenemos todos completados, nos volvemos a File, Send to Final Cut Pro, ¿vale? Y aquí vemos que nos aparece una nueva secuencia que nosotros no hemos creado, que la ha creado directamente Color y que le añade desde Color, ¿vale? Si pinchamos en esa secuencia y la abrimos, vemos aquí que ya la hemos abierto, vamos a hacerlo un poquito más grande para no quedarnos ciegos, vamos, ¿vale? Vámonos, llegamos al segundo 8 del clip, vámonos al otro clip, también al segundo 8, por aquí más o menos, y fijaros de cómo hemos enviado el clip o el vídeo a Color y cómo Color, después de las modificaciones que lo hemos hecho, nos lo devuelve, ¿vale? Nosotros ahora ya directamente, si queremos pasar este clip a la línea final o a una exportación, se puede exportar sin ningún tipo de problema, puesto que ya están todas las operaciones que por hoy hemos realizado en este clip. Que no queremos exportarlo porque mañana tenemos que seguir trabajando, no pasa absolutamente nada, guardamos el proyecto, y como tenemos aquí esta secuencia guardada, mañana se abre esta misma secuencia y se trabaja desde esta secuencia, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy en este pequeño videotutorial, espero que os sirva de ayuda y ya sabéis, cualquier duda, sugerencia, problema que tengáis, en el blog o lo ponéis en el comentario en el post en cuestión e intentaremos resolverla. Gracias. Gracias.